Días Contados Te advierto una cosa, iba en serio. No estoy dispuesta a que nos la juguemos por un mundo. ¿Queda claro? Antonio, fotógrafo. Me está haciendo un reportaje sobre el barrio. ¿Ah sí? No me digas que es original. ¿Y qué es lo que retratas? A la gente como tú retratas. El Sarravencóa cuenta con un amplio historial delictivo. Antes de integrarse en el Comando Madrid, formó parte del Comando Barcelona y se da por segura su participación en algunos de los atentados terroristas que más han ordenado a Cataluña. Tía, deja de pensar en él. Es un terrorista. ¿Puedo hablar con el inspector Rafa, por favor? Dígale, por favor, que tengo algo muy gordo para él. De terrorismo, ¿sabes? ¿Qué carga le vamos a meter? Todo. Todo lo que tenemos. 100 kilos. Días Contados Días Contados Días Contados Días Contados